Descubre el complemento perfecto para tus mesas y sillas VIP. Los increíbles pisos LED. Transforma tu evento con la magia de la iluminación con los pisos LED que añaden ese toque vibrante y moderno que eleva la experiencia en cualquier lugar. Además, sincroniza los pisos LED con la música, haciendo que cada paso sea una coreografía de luz y ritmo. Suscríbete a nuestro canal y coméntanos si ya probaste la combinación de nuestros productos VIP.